Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, buenas tardes. Acá, de descanso y disfrutando Tandil. Bueno, cerrando un año deportivo que ha sido redondito finalmente. Sí, por suerte, sí. Fue largo, duro, pero bueno, con ese regalito que nos dio, que lo hemos laburado, que es el objetivo del ascenso. El objetivo del club, ¿no? Hay un proyecto detrás muy ambicioso realmente. Sí, era... Nosotros llegamos el año pasado, en junio, porque bueno, el equipo estaba en zona de descenso, por suerte nos pudimos salvar, hicimos una buena segunda parte del año, que llegamos tercero, que no nos alcanzó para entrar en el reducido, tres puntos, y después, bueno, los dirigentes dieron la posibilidad al sapo de poder rearmar el equipo, de potenciarlo y para pelear por el ascenso. Un año en el que fueron consistentes, de hecho ganaron el torneo de apertura y en el clausura no estuvieron lejos de repetirlo. Sí, la iniciación fue buena, después de una preparación, el equipo se fue desarrollando, fue mejorando, se fue potenciando. Por suerte ganamos la apertura y el segundo dimos batalla hasta el final, pero bueno, ha hecho un gran torneo Talleres, casi brillante, y bueno, no alcanzó para pelear ese segundo torneo, pero bueno, pudimos llegar a la final, que la perdimos, y bueno, por suerte tuvimos una segunda oportunidad en el reducido y lo pudimos lograr. ¿Cómo fue el desarrollo de ese torneo de apertura que terminan ganando? ¿Lo dominaron de principio a fin? ¿Fueron fluctuando las posiciones? No, no, siempre estábamos primeros, en una parte quedamos segundo, pero nos encauzamos nuevamente. Realmente teníamos el déficit porque quedábamos libres en la última fecha y justo, bueno, en esa fecha íbamos con cuatro puntos a favor y Comunicaciones tenía que ganar sí o sí y empató en la anteúltima, así que eso nos hizo coronar campeón de la apertura. El equipo siempre estuvo competitivo, estuvo peleando donde nos tocó jugar y lo hicimos también en la segunda rueda, creo que el equipo en la segunda rueda jugó un poco mejor, un poquito más suelto, se nos escaparon algunos partidos, pero bueno, puedo insistir que lo de taller ha sido muy meritorio y lo ganó justamente el clausura. ¿Pudieron elaborar un plantel con jugadores de características que se acomoden a sus pretensiones o ustedes se acomodaron a lo que proponía el plantel? No, no, tuvo la posibilidad de armar el equipo, muchas veces uno siempre tiene tres jugadores por puesto y bueno, apunta a una primera línea, segunda y tercera y a veces no se puede lograr traer lo que uno pretende, pero casi el 85% es lo que pidió el sapo, por eso que los dirigentes han trabajado mucho y estuvieron a la altura y bueno, tenían un gran presupuesto para este tipo de torneo, así que por suerte el equipo aparte de ser competitivo tenía recambio, que eso a lo largo te facilita y así que teníamos casi 24, 25 jugadores que estaban a la par para pelear un lugar y bueno, y hay momentos del torneo que lo hemos necesitado casi a todos y han respondido por suerte y bueno, han mantenido el equipo, como yo siempre digo, competitivo. Hablamos de un San Miguel que se ha fortalecido ya no solamente en cuanto a sus pretensiones deportivas, sino también a nivel institucional, ¿no? Infraestructura y demás. Sí, hay dos chicos, son dos hermanos que son almadas de apellido, son chicos jóvenes, el presidente que ahora asumió tiene 32 años y el hermano tiene 36, se hicieron cargo hace 3 años del club que estaba en quiebra, han levantado la quiebra, bueno, han podido armar este proyecto deportivo con lo que es la primera división y han mejorado mucho lo que es la institución, lo que es la sede, porque bueno, tiene un club que aparte de tener actividad deportiva, tiene un colegio primario y secundario y después tiene otra disciplina como natación, básquet, tiene volei, tiene patín, tiene pelota paleta, tiene fútbol sala, bueno, ni que hablar fútbol femenino y bueno, tienen categorías que participan en AFA y en la liga también local, hay una liga interna en San Miguel, así que tiene mucha cantidad de chicos y chicas participando y ha mejorado mucho la institución en los socios, casi hoy están cerca de los 40.000 socios que seguramente con este ascenso que ha generado el equipo van a traer más socios. Bueno, tienen con Gustavo Colioni un pasado reciente en primera división, ¿fue sencillo tomar la decisión de bajar un par de categorías o les costó o la pensaron? Gustavo siempre esperábamos primera división, lamentablemente no nos pudimos insertar, después las propuestas de B nacional no han sido de su gusto, hubo 3 o 4 que lo han llamado, entonces esperó la primera y bueno, en el caso de estos chicos lo han llamado como 7 o 8 veces, le han insistido, le costó tomar la decisión porque bueno, era una categoría que no conocíamos, era un equipo que no estaba bien y tuvimos que, bueno, aprender cómo era la categoría, saber cómo era el club, bueno, con el plantel que nos contaba, que contamos, bueno, al final los sedujeron y encaramos esto como trabajando en primera, o sea, con la misma dedicación, con la misma responsabilidad, con la misma pasión y por suerte, bueno, después de un año, casi 8 meses, hoy nos encontramos con, estando jugando en la segunda categoría, o sea, que fue algo que costó, fue duro, pero disfrutamos el día a día porque bueno, también teníamos sinceramente para lo que era la categoría todas las comodidades para poder desarrollarnos, para poder entrenar y también contar con jugadores que en los momentos difíciles te resuelven situaciones. Se ven en la primera vez partidos cerrados, muchos 0 a 0, imagino que la eficacia juega un papel preponderante a la hora de hacer un gol y después cerrarlo. Sí, nosotros en principio el equipo tenía que ser duro, cuando yo duro con un equipo con estructura, que defienda bien y después, bueno, trabajar la parte ofensiva donde que el equipo esté suelto, yo creo que nos costó mucho la apertura porque bueno, las obligaciones, todo el mundo sabía que nos habíamos preparado para ascender, por suerte pudimos lograr esa apertura y ya el equipo jugó mejor de mitad de año para adelante, un equipo que creaba muchas situaciones, quizás se nos escaparon partidos, pero bueno, el equipo ya tenía la idea de juego desarrollada y como es, y después entró la otra etapa, que lamentablemente en la etapa cuando nosotros perdemos la final, porque estábamos muy ilusionados, además definíamos de local, había mucha expectativa, fue un gran masazo, nos tuvimos que reacomodar después de ese bife, de regenerarnos rápido para encarar lo que venía y por suerte los chicos tuvieron el carácter y la personalidad para afrontar, nosotros apuntalando, estando tranquilos para, bueno, pelear el segundo ascenso, quizás al equipo, lo hablamos antes con vos, le costó jugar en esa etapa, se hacen muy cerrados los partidos, el rival también juega, te estudia, había rivales que no se habían preparado para llegar a la final y se encuentran en un reducido y bueno, después también se potencian y trabajan a la par que lo hacíamos nosotros. Y quizás no tienen la presión de ir por todos. Exactamente, encontramos un armenio, en el primer cruz un armenio muy juvenil, un equipo que se encontró, trabajó para llegar reducido, pero bueno, sin esas obligaciones, nosotros lo hicimos muy bien de visitante, nos costó de local, lo pudimos sacar adelante y después Argentino de Quilmes, que hizo un gran torneo, no esperaba estar en ese lugar también. Un equipo que cuando llegase a esa instancia se potencian, nos peleó de igual a igual, tuvimos que ir a penales, por suerte estuvimos finos y ni que hablar el arquero. Y bueno, ya después con Douglas fue un partido también duro, tuvo un gran momento duro al principio, después nosotros equiparamos, creo que el segundo tiempo lo jugamos un poco mejor, desde el protagonismo, no agrediendo al rival. Y después, bueno, no pudimos reflejar eso en el arco y llegamos a las penales y gracias a Dios, nuevamente estuvimos más lúcidos que el rival y el arquero también cumplió un papel importante. ¿Cuántas fechas le llevó como cuerpo técnico a acomodarse a la categoría y en qué momento sintieron que el equipo empezó a jugar a lo que ustedes querían? Y casi nos llevó un mes y medio. El primer equipo que tuvimos era un equipo muy grande en edad, promedio de edad, era un equipo que le costaba la intensidad. Sí, era un equipo que jugaba bien, pero no sostenía el ritmo, así que de a poquito lo tuvimos que ir acomodando a lo que nosotros pretendíamos para jugar en la categoría. No le sacamos lo que tenía, que era jugar, pero sí le agregamos esa agresividad, hablamos de agresividad, de que el equipo todos corran para recuperar, que estén ordenados y que estén solidarios. Y una vez que logramos eso ya el equipo empezó a sacar puntos, que era lo principal. Y después ya creo que la última etapa, le estaba hablando el año pasado, fue donde mejor jugó, que nos faltó muy poco para meternos al reducido, que siempre hablábamos con el sapo. Si nos metíamos en el reducido, que era por la ventana, porque era el último lugar, íbamos a dar pelea porque teníamos gente también con mucha experiencia en el equipo, que en esos momentos importantes se ponen, yo digo, la pilcha para ser campeón. ¿De algún modo les vino bien llegar a finales del año pasado y pagar, entre comillas, ese derecho de piso en ese momento y no en 2023 cuando iban a ir por todo? Esa es la realidad. Nos dio tiempo a conocer la categoría. Bueno, cada club tiene su vida, es distinta a otros. Conocer el plantel, nosotros una vez que conocimos el plantel, bueno, ahí decidimos quién pueda aportar para lo que venía, porque bueno, en ese momento la obligación era no descender y ya el año, si el sapo renovaba, era para pegar el salto calidad y ir a la otra categoría. Así que hay que elegir bien, no hay que equivocarse. Y después, bueno, que fue muy importante en este, siempre se dice, el acompañamiento del dirigente, de que entendió cómo había que trabajar. Tuvimos el apoyo económico, porque en eso el día a día estábamos con gente que trabajaba a la par de nosotros, cobrábamos del 1 al 10, que a veces en estas categorías son difíciles. Teníamos la comodidad de concentrar también, otros equipos no lo podían hacer. O sea, teníamos todo dado para hacer un gran torneo y a pesar de tener todo, muchas veces no se te da. Pero nosotros, el objetivo, el jugador, nosotros y los dirigentes, teníamos claro que íbamos a dar pelea hasta el final y bueno, por suerte se pudo dar. Y ni que hablar lo de la gente, que me olvido, no me quiero olvidar porque siempre apoyando, muy pasional, estaba casi siempre llena la cancha, entre 12.000, 13.000, 15.000 personas, salvo en la final y que fueron 20 y pico. Y bueno, es un plus que te da también para hacer la campaña. ¿Es comparable el nivel de la primera vez metropolitana al Federal A? Sí, yo creo que me impresionó mucho las canchas, los pisos. Salvo una o dos canchas, los pisos son muy buenos. No sé, hace tiempo que no estoy en el Argentino A, sí, mucho equipo con muchos juveniles. Que a veces la Argentina A tiene jugadores mucho más grandes. Porque bueno, muchos equipos generalmente se nutren de jugadores que de las reservas de primera le dan a préstamo o vencen un contrato. Entonces, bueno, tampoco los presupuestos son muy altos. Y vi muchos equipos con juveniles que juegan bien, dinámicos. Pero bueno, el caso de dos o tres equipos como Taller y nosotros no hemos preparado para otra cosa. Y apostamos también a gente que tenga ya rodaje en estos torneos. Así que me sorprendió eso y el acompañamiento de la gente. Que en casi todas las canchas, no digo lleno, pleno, pero mucha gente. También la ventaja de viajar mucho menos, ¿no? En términos económicos y de desgaste del plantel. Bueno, eso lo hablamos con el sapo. Nosotros hace mucho que andamos en esto. Ya tenemos 50 años, 50 y pico y el gran beneficio. En 40 minutos, salvo la plata, que tuvimos que ir. Después, 45, 20, 25 minutos estamos en una cancha. Que, bueno, he estado casi 7, 8, 9 años en el argentino A, que es algo que, de gastante, después de los últimos tres meses, no querés subirte a un colectivo. Ahora viene de nuevo eso, un poquito. Viene de nuevo. Hay que ver cómo, claro, hay que ver cómo es un poco la zona. En algunos viajes, no sé cómo estará el club, cómo se va a preparar. Porque, bueno, en avión, lo veo difícil este año. Creo, ojalá. Pero, bueno, sí, ya lo que es la preparación para los partidos es distinta. Porque, bueno, seguramente serán dos zonas y veremos en qué zona. Hay muchos de Buenos Aires, que es una ventaja. Pero, bueno, seguramente vamos a tener que viajar. Así que veremos también cómo arma el presupuesto del club, que se tiene que acomodar a este nuevo torneo, a este nuevo formato. ¿Ves una pretensión de pegar el salto a primera o afianzarse un par de temporadas en la primera nacional? De parte del club, de la diligencia. Y los chicos que están a cargo, el presidente, va por todo. Cuando terminó ya el sapo, le dice, el otro salto es a primera. Pero, bueno, nosotros también sabemos, y hace rato que estamos en esto, que no es fácil. Me parece que el primer paso es afianzarnos en lo que es B nacional. Bueno, el sapo ahora se juntaba con el presidente. Creo que está todo encaminado para estar un año más. Tenía que afinar algunas cosas. Pero, bueno, vamos a ser un equipo competitivo. Vamos a estar peleando, uno se propone estar peleando entre los 12 equipos, 15 o el reducido. Ese va a ser el objetivo. Después, bueno, hay que ver cómo el equipo se va desenvolviendo. Y yo creo que vamos a estar a la altura si podemos traer lo que pretendemos para ser competitivos. ¿Cómo es la distribución del trabajo con el sapo? ¿Vos estás a cargo de una parte del plantel? ¿Sos una voz de opinión y estás mirando todo a la par de él? ¿Cómo van? El sapo es el gerente, un poquito. Nosotros somos cinco en el cuerpo técnico. Está el profe, que tiene un ayudante. El profe se encarga de todo lo que es la parte física, lo que es la fuerza, lo que es potencia, lo que es prevención y la parte aeróbica. Después tenemos el entrenador de arquero, que trabaja aparte. Y nosotros con Beto, que es el otro táctico, que es el de Rosario, se trabaja la parte de equipo, de 11, de lo que es contra el rival, el rival que nos toca de turno. Y yo hago más la parte específica, o trabajo por línea o trabajamos específicamente por puesto. Entonces yo me encargo un poquito de trabajar con los delanteros, trabajar con los medios o con los defensores, o las dos líneas divididas. O a veces el sistema que vamos a emplear, porque a veces el sistema de juego, generalmente jugábamos 3-4-3, que bueno, defensivamente es un 5-4-1. Y muchas veces jugábamos 4-4-2. Entonces, según la semana, acomodábamos los trabajos de acuerdo al sistema que jugábamos. Yo me encargo un poco de eso. Y después está el videoanalista, que es un poco el que ve los rivales, damos una información al jugador del próximo rival. Y también, al terminar cada partido, cada fin de, le hacemos una devolución al jugador, le vamos marcando. Tenemos un implemento que se llama Caja, donde ahí se firma todo el entrenamiento, todos los partidos. Y tenemos una vía directa con el jugador a su número, a su celular, y ahí le pasamos un video individual de cómo rindió el partido y lo que tiene que mejorar. Después se hacen las charlas individuales, ¿no? Con el jugador, que eso lo hace el sapo. Pospartido, el sapo camina, habla con un jugador, lo hace un poco grupal. Y el sapo es el que dice, bueno, quiero laburar esto, entonces nosotros le armamos los laburos y él le da el ok. Y después la palabra autorizada para corregir y... Entra y sale, ¿no? Entra y sale en los laburos. Pero es un poco el que mira de ahí. Y bueno, después es el que da la charla en los partidos, el que recha al jugador. Pero, reta, quiero decir, corrige, ¿no? Pero bueno, hace casi ya, con el sapo hace 6, 7 años, con Beto, hace 3 años que estábamos, con el profe 4, 5 años. Bueno, ya medio, ya con las miradas no... Ya vamos viendo el día a día los trabajos y si hay que corregir algo. Porque generalmente antes se armaba toda la semana y hoy se entrena, termina el entreno. Y una vez terminado, analizamos un poco cuando terminó el entreno y ya armamos lo que queremos hacer al otro día. Así que estamos una hora y media más, dos, después del entrenamiento para diagramar. Y a veces, bueno, uno planifica y tiene que ir variando porque un laburo que ha preparado no ha salido bien. Pensamos una cosa y bueno, en ese momento también hay que tener el ojo y la inteligencia para modificar. ¿Dónde necesita reforzarse San Miguel para ratificar sus pretensiones en la primera nacional? Mira, ahí hablábamos de que nosotros hay que traer, si vamos a pelear, entre 12 jugadores, 10, 12 jugadores. Sobre todo en mitad para arriba. A nosotros nos costó mucho la segunda parte y las finales. Y bueno, seguramente si se pone de acuerdo con el presidente, ahí va a estar el... Saber elegir y potenciar el plantel. Yo creo que de mitad para atrás el equipo rindió, estuvo fuerte. Igualmente siempre hay que traer para renovar y potenciar a competir el puesto. Pero me parece que la lógica sería, y si está el presupuesto, traer en esos puestos, sobre todo en mitad para arriba, que son esos jugadores que desequilibran, que bueno, con una jugada te pueden hacer un gol y que entiendan el juego, que a veces no es fácil. Y también retener a los que te dieron resultados importantes. No, no, sí, sí, nosotros hay 12 jugadores que tenemos en cabeza, después se verá uno o dos más, porque eso también el presidente participa, es el que pone la plata, o sea, el presupuesto y seguramente el sapo es el que tiene la voz. Pero bueno, también hay que saber uno que el club tiene objetivos, también hay chicos del club, nosotros tenemos dos o tres que hay que potenciar. Veremos lo que dicen, porque también nos acomodamos a los objetivos del club. ¿Cuántas veces lo llamó Santa Marena en los últimos años? Cuando Ceja renuncia, Pablo lo llama, justo estábamos sin club, y como es, a ver si quería estar. Pablo, creo que Gustavo le dijo, bueno, dice, ¿cómo sería la negociación? Y después se armó, creo que hay un lío entre Pablo y la presidenta, que decidieron traer a Mariano González y a Barzotín. Entonces Pablo ahí hizo un paso acostado, le avisó al sapo, mira, tuvimos un inconveniente por temas presupuestarios, que en realidad nunca salió la plata, ¿no? Pero entonces han decidido en ese, que eran pocos días. Creo que la presidenta habló con Mariano González y con Pucho y decidieron, bueno, asumir. Sí, quedó una buena relación de parte de ustedes con el club. Sí, sí, soy hincha, yo soy hincha. En el caso ahora que está el Chopi siempre nos hablamos, hablamos de fútbol, hablamos de jugadores. Es, en el caso del Chopi, lo llamé porque enfrentó a Dubla, no dio información de Dubla. Tenemos una acción, y con los dirigentes también. Siempre nos pregunta por algún jugador para reforzar Santa Marina. Con Gustavo hemos ido, bueno, no nos tocó en el argentino A, pero en B nacional hemos ido a ver partido cuando estaba en la B nacional. Estamos siempre siguiendo de cerca y siempre queremos lo mejor. O sea, es un club que hemos disfrutado, hemos tenido un año hermoso con el sapo, dos años, y es algo que un grupo además de jugadores bárbaro, ¿no? Que también la gente acompañó en esa etapa. Así que lo mejor es recuerdo. Y siempre con Pablo Bossio nos felicitó, nos mandó un mensaje. Gente, bueno, en el caso de Luis, Alejandro Saurel, en el caso de Martín Michi nos mandó saludos. Así que siempre estamos en contacto. Gustavo, muchas gracias y lo mejor para 2024. Bueno, gracias, gracias a vos. Dejame agradecer, bueno, sobre todo a la familia, ¿no? Que siempre está, a veces un poco más cerca, un poco más lejos, pero bueno, es un poco el respaldo que tiene. Y bueno, agradecer porque tengo la suerte de laburar lo que me gusta. Y bueno, el fútbol te da esta alegría, que no son muchas, de llegar en esta instancia. Yo digo de llegar a la final, a veces le toca ganar uno. Lo importante es el recorrido. Y bueno, esta vez nos tocó ganar, así que disfrutando este momento y disfrutar que tengo esa suerte de hacerlo lo que me gusta y lo hago con pasión y dedicación. Y bueno, gracias a vos por invitarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!